Amigos de Lucha Libre CL11, hoy me encuentro con Roberto Figuera. Roberto Figuera, bienvenido a Guadalajara, Jalisco. Los charros, ¿cómo te sientes? Pues vaya, estamos a unos cuantos días para el evento mundial, el magno evento que se va a llevar aquí en México, en Guadalajara, Jalisco. La verdad es que me siento bastante emocionado, a pesar de que los luchadores evidentemente son los que hacen el espectáculo arriba del ring. Esta parte de poder testar con Lucha Libre AAA y saber que están buscando meter más de 12 mil personas en este recinto, es algo que influye hacia la lucha libre. No solamente a nivel nacional, sino que escenarios como estos que amplifican la lucha libre, hacen que el mundo ponga los ojos sobre el deporte, sobre Lucha Libre AAA. Tal vez no terminamos de dimensionar lo que está haciendo AAA en los estadios, como el Estadio Móvil Super allá con Sultanes, como ahora que serán los Toros, el año pasado que fue Cholos en Tijuana, ahora aquí con los Charros. Pero esto hace que el mundo ponga la vista sobre la lucha libre AAA. Y creo que es algo muy bueno, me emociona el hecho de saber que el deporte sigue creciendo y que es Lucha Libre AAA quien lo está haciendo. Además aunado de que vienen selecciones de Canadá, de Japón, de Inglaterra, Brasil, etcétera, Argentina, etcétera, y los dos Dream Team mexicanos, es un cartelazo. Entonces ojalá que los tapatíos respondan como se espera. Oye, ahora sí que, pues nada más y menos, anteriormente aquí en Jalisco se ha llevado magnoeventos, sin embargo ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo te sientes al saber que, pues ahora sí que, a diferencia de otras veces, va a ser aquí en los Charros de Jalisco y no como en la Plaza de Toros, no progreso? Me acuerdo, a ver, es que también Guadalajara era una increíble plaza, venía platicando hoy en la mañana en la época del licenciado Antonio Peña. Después me acuerdo que aquí fue el regreso de Rey Misterio a Lucha Libre AAA, por acá creo que tuvieron un Rey de Reyes también, si mal no recuerdo. O sea, es una plaza que AAA también le tiene mucho cariño y le ha demostrado mucho cariño. Así que creo, las fiestas de octubre que llevan dos años de manera consecutiva, con increíbles llenos, incluso con el apoyo del gobierno. O sea, ese es un tema de, ya no solamente tenemos que ver Lucha Libre AAA como algo de fuera, ahora hay que ver que los tapatíos tienen a las Chivas, tienen al Atlas, tienen a los Charros y tienen a la AAA. Porque el cariño que le está demostrando la AAA a los tapatíos es de tener una World Cup, es una apuesta bastante grande, es un intento de que la gente tapatía y la Lucha Libre sigan creciendo. Oye, ¿a ti te gustaría que fuera allá en Monterrey la World Cup? Claro, por mí quítales la triplemanía a los de la capital, tráetela a Monterrey, la triplemanía debería de ser en Monterrey. Oye, nosotros ahorita tenemos el récord de preventa y estamos buscando romper una vez más el récord de taquilla, tratando de llegar a 20 mil aficionados. Oye, mi hermano, pues ahora sí que aquí se quedó en Jalisco, aquí se quedó en Guadalajara. Ojalá por eso te digo que responda la gente, porque no es un evento más, no es un evento tradicional, no es algo que te encuentras semana tras semana, quincena tras quincena, es un evento de talla mundial, eso es lo importante. Y estos lugares a mí me encantan, porque, a ver, seamos honestos, estos escenarios solamente se utilizaban en Estados Unidos y en Japón. Aquí en México, triple A también utilizó la Plaza de Toros en la capital, utilizó aquí la Plaza de Toros, ha utilizado la de Monterrey, pero ahora buscar escenarios de más de 15 mil aficionados, madre mía, es algo increíble. Es increíble. Oye, ahora sí que una última pregunta. Ahorita ha habido mucho revuelo en las redes sociales y así. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema de Chessman y el mismo Adrián Marcelo? Híjole, me pones en una posición bastante complicada, porque estoy en medio de esta alianza que hay entre Grupo Multimedios y Lucha Libre AAA, me toca llevar esta comunicación entre ambas partes. Yo, y se lo dije a Adrián en su programa, porque me pidió que por favor estuviera presente, fue algo extra profesional, porque no fue arriba del cuadrilátero. Adrián estaba haciendo su trabajo y a Chessman le molestó la pregunta e incluso tal vez no la pregunta, sino la forma en la que se lo hace. No se conocían y le dicen, oye, carnalo, creo que le dijo, oye, güey. Entonces, a ver, a lo mejor Chessman atravesaba un mal momento. Exacto. A lo mejor Chessman traía otra. Lo agarró de malas. Lo agarró de malas. O sea, a ver, creo que hay muchas situaciones ahí que se ponen en medio. En la entrevista incluso también Dorian ofreció que para evitar esta amenaza de demanda que yo ya la leí y está redactada, estoy ahí también intentando que no proceda más, que Chessman le ofrezca una disculpa pública. Va a estar en Monterrey, pero no me gustaría ni siquiera que se vuelvan a topar. Entonces, la verdad es que sí, sí es un tema ahí medio complicado, pero ojalá que lo podamos resolver por el bien de Adrián, por el bien de Chessman y por el bien de la alianza que hay Grupo Multimedios y Triple A. Claro, porque lo vimos a Adrián Marcelo que estaba literal lleno de ira, estaba súper enojado y pues ahora sí que lo vimos en su programa hasta, decía malas palabras. Es correcto, entonces ojalá que se arregle, estoy seguro que se va a arreglar. Yo estaba ahí ese día, ese día me tocó estar ahí, yo estaba detrás de la barrera, precisamente porque iba con el equipo de producción de Adrián con Multimedios y me tocó verlo así, literalmente de costado. Y sí fue, a ver, discúlpame la expresión, fue un súper madrazo el que le metieron. Sí, sí, sí. Lo vi, me tocó viajar de Ciudad de México a Monterrey con él y me tocó verlo al día siguiente todo marcado, me tocó ver cómo le habló a su esposa con una impotencia muy grande y eso es algo que la gente no ve. Me tocó acompañarlo a la ambulancia porque él estaba asustado que de la fuerza le pudiera haber hecho algo. La gente no dimensiona, el gente, ay no, no te pegaron. Y a ustedes ya les pegaron alguna vez con esa fuerza. Esa es la pregunta. Porque es muy fácil decir, no le pegó tan fuerte. ¿A quién le han pegado así como para decir, no fue tan fuerte? Entonces, pues ahí está la situación y estoy seguro que se va a arreglar, segurísimo de eso. Ok, y no, agradecemos mucho tus palabras, tu opinión. A ti. Y a todas las personas de Lucha Libre este le conoce, muchísimas gracias por estar en esta entrevista, gracias Roberto por aceptar la entrevista. Gracias, nos vemos acá en la World Cup 19 de mazo. Y asistan, asistan, hay boletos todavía disponibles. Es correcto y aprovechen, creo que por ahí va a haber algunas sorpresas, las actividades, los meet and greets, las convivencias, desde las 3.30 de la tarde se van a abrir la puerta, tendremos música en vivo. Cuando tú vayas caminando te vas a topar luchadores para que te tomen la foto. Es una fiesta, es la fiesta de la Lucha Libre Tapatía y aquí lo vamos a esperar. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!